Rancho Grupero Victoria, Estado de México Hemos llegado a nuestro destino aquí en Chignahuapo, en Puebla Rancho Grupero ¿Qué tal amigos? Los saluda Everardo del programa Rancho Grupero Internacional Y los invito a toda la gente de Martínez de la Torre que nos vea a través de Canal 8 Un saludo para toda la gente de Veracruz, Martínez de la Torre Recuerda, Rancho Grupero Internacional, Canal 8 Rancho Grupero